O sea, acusarnos a nosotros, a nosotros, de que estamos haciendo el juego a Sánchez, a Vox, a Vox precisamente, no, perdona, es que lo que le pasa al PP es que considera que Vox es alguien que tiene que fulminar y está poniendo en riesgo, es precisamente el PP el que está poniendo en riesgo la gobernabilidad con Vox. Y os voy a contar una cosa, a ver, ¿cuántas veces vemos a Pedro Sánchez atacar a sus posibles socios de izquierdas? ¿izquierdas o nacionalistas? ¿Cuántas veces? Ninguna, ninguna, porque para ellos está clarísimo, si tienen que pactar, pactarán. Y sin embargo, el señor Feijó, cada vez que habla de derrocar al Sanchismo, le tira los tejos a cualquiera del Partido Socialista y ya ha pasado al PNV, que ya es el colmo de los colmos, un partido independentista que sí que están poniendo en riesgo en la Unidad de España. El problema lo tiene el PP, no lo tiene Vox, Vox es fiable, fiable 100%, lo que dice lo cumple, a la gente le gustará o no, somos dos partidos diferentes, bueno, pues cada uno que venda, que diga, que le diga a su electorado, posible electorado, lo que quiere hacer, no tirarle los tejos a los que han votado con Sánchez, porque el PSOE y el Sanchismo es lo mismo, lo mismo, le han mantenido durante un montón de tiempo y en la cuestión estadística, eso que dices, ya te digo yo que no es cierto.